que se hará revuelta ya ya ha enseñado ya ha subido stories de su hijo vale pero parece que todavía como que se debate un poco como que tiene el run run ahí pero sí pero no pero no sé pero tal y cual y yo de verdad tengo la necesidad de ahora os voy a compartir unos stories que hostia de verdad es que las explicaciones que dan son son hay señor pero sabéis lo que pasa que yo tengo la necesidad de que esta pareja de verdad entienda entienda porque es que no sé cómo deciros no es que yo tenga ningún ninguna preferencia hacia ninguna de estas parejas ni ni nada de eso pero hay algunos que los veo como de vuelta de todo y hay otro que lo veo más pedir más perdido que un pulpo en un garaje más inocente que no dan de sí no dan de si no de verdad que tiene una forma de pensar que ya simplemente con las explicaciones que dan y con los argumentos que dan tú dices pues es que no no sabes entonces tengo como la necesidad de explicar bien porque el argumento que están utilizando que por otro lado ya si tienes que dar explicaciones de por qué lo vas a enseñar o no lo vas a enseñar ya es que muy convencido no estás porque si no tú no das explicaciones y tú no crees que tú estás haciendo nada malo y tú no crees que estás haciendo tal tú no tienes por qué dar explicaciones cuando se ponen a dar tantas explicaciones a sus seguidores y tan tanto de esto al final es porque no están convencidos bueno es que si lo enseño porque lo enseño y si no lo enseño porque no lo enseño de qué queramos que queréis bueno da igual porque al final vamos a decidir nosotros pero lo vamos a enseñar pero cuando hay no sé es que estoy a la explicación de este día a ver estemos que son muy no mira de verdad de verdad primero se graban a estar en la calle están con el crío ahí en plan y bueno a ver entonces qué queréis si lo enseño porque lo enseño si no lo enseño porque no lo enseño es que al final voy a hacer lo que no y poco menos lo ha dicho para que os pregunto para que os pregunto yo voy a hacer lo que pensaba del todo lo voy a enseñar pero es que al final es muy fuerte porque porque lo que digo se están dando explicas pero es que aparte ya lo ha enseñado sí y más que lo ha enseñado ya pero yo supongo que a lo mejor querrá como decirlo sobre poco sea ya saben no en plan es vuestra dosis en eso queréis queréis niñonista gramo no que ni niñonista grame en que quedamos yo supongo que habrá gente que le dirá hay que sí que no sé qué y habrán otros pues que digan no lo exponga no sé que no hagas esto tal entonces yo supongo que tienen la cabeza hecha un lío sí y pack happy o sea como que tiene la cabeza ha hecho un lío y están como tratando de excusarse a sí mismos y de dar explicaciones a los demás vale pero es que ahora veréis la explicación que da que da ella vale es que es muy que estamos hablando de lo de los comentarios de que si jota elegido enseñar su cara no por supuesto que no pero no cuando nace nunca dice las condiciones en las que llega a su familia yo nací pobre pero de buen corazón pero te preguntaron si quería hacerlo no nadie te preguntó nada sí 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 lo digo si has escuchado bien sí sí a ver por si no habéis por si no porque no sé si lo escucháis vosotros bien ella dice vamos a ver nos estáis preguntando mucho que esto es muy recurrido nos estáis preguntando mucho sobre el tema de si la vamos a mostrar si no lo vamos a mostrar y que él no ha decidido ser expuesto no que no ha decidido mostrar su cara que no ha decidido estar en las redes dice bueno pero es que uno no elige en qué condiciones y en qué familia va a nacer y le pregunta al marido dice tú decir tú elegiste nacer en la familia que naciste y dice dice el otro pues en cachondeo dice yo nací pobre pero pero de buen corazón y dice ya lo veis ya está siguiendo traca desmóntame el argumento pues en un momento de verdad quiero que lo entiendan vale luego y luego y luego digo mi tontería del día vamos a ver la familia donde tú naces tú no la puedes decidir no está en tus manos no la puedes elegir no está en tus manos elegir en qué casa vas a nacer qué padres vas a tener si van a ser ricos o pobres es como una lotería por decir no estar en las redes sociales es una elección que tú sí puedes hacer lo único que necesitas es tener la edad suficiente para decidirlo y ahora es cuando ellos dicen te desmonto porque porque como no tiene la edad tendré que decidir yo igual que decido a qué colegio va o decidir qué ropa se pone pero es que el colegio al que van a ir tus hijos la ropa que le vas a poder mientras a poner se hace frío se hace calor mientras ellos todavía no puedan escogerla por ellos mismos todo esto son cosas necesarias para su día a día vale son necesarias y por tanto como son necesarias mientras ellos no puedan elegir lo hacen los padres pero las redes sociales voy a decir algo no son necesarias no lo son no lo son las redes sociales no son necesarias para el buen desarrollo de un niño vale entonces podríamos decir que si tú decides por cojones en esto vale en la mostrar la privacidad y la intimidad de tu hijo además entiendo que constantemente porque claro si ya lo expones en redes es constantemente estarías haciendo algo tan horrible como elegir por tu hijo no mira tú vas a ser abogado porque me sale a mí del toto porque sí vas a ser abogado porque 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 yo quiero porque me da a mí la gana ya está podrías hacerlo hay familias que lo hacen está bien hecho no sería como decidir oye tú vas a ser hetero porque sí porque nada pero es que a mí no 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 es que vas a ser porque me da a mí la gana o te vas a casar a que tú no a que tú no no puedes decidir sobre la libertad sexual de tus hijos o si el día de mañana van a querer estar en pareja o van a querer vivir solos y van a querer tener hijos o no a que hay cosas en las que no podemos decidir imaginar que ahora yo cojo y digo a no yo es que yo quiero que mi hijo me den nietos voy a decidirlo ya porque es que él es demasiado pequeño todavía para decidirlo entonces voy a hacer un contrato de matrimonio a que no a que no a que por qué pero por qué porque forma parte de su privacidad de su parcela de privacidad de intimidad de su vida pues lo mismo que tú no puedes decidir en eso tampoco puedes decidir en algo tan importante como empezar a crear una huella digital en las redes sociales que se va a quedar ahí para toda la vida que le puede crear problemas o no pero puede que sí y que le va le puede hasta incluso crear un trauma de traición cuando sea mayor dicho por los propios psicólogos o hasta incluso pues mira que el día de mañana quiera encontrar un trabajo que no tenga nada que ver con esto que hacéis vosotros y le echen para atrás sabéis bullying en el colegio es que 100.000 cosas dependencia a las redes sociales depender de un like de la aprobación de la gente no queráis meter a vuestros hijos tan pronto en en esto porque esto es esto esto es como el juego del calamar amiguetes es un juego para adultos o sea aquí no aquí no hay no no tienen cabida a los niños vale o sea este esto esto las redes sociales son un juego en el que los niños pequeños no pueden jugar y vosotros los estáis metiendo por narices y can colega estás elige estás comparando la vida que has tenido porque a fin de cuentas tú no has elegido exactamente nacer en ciertas familias a la vida pero si estás pero si estás eligiendo un poquito lo que hacer con la vida de tu hijo y tu elección va a ser mostrar al mundo hijo mío no has tenido la gran suerte de nacer en esta pareja que mira qué genes te mira qué genes tenemos y te vamos a dar pero te voy a poner a currar colega eso es lo que le dice al niño bastante pesar tienes tú que tienes unos padres famosos bastante pesar vas a tener que para tener unos padres famosos que te van a parar por todos los sitios que te voy a colgar en las redes para ese niño no va a tener bastante porque tiene bastante seguidores no bueno estos eran una pareja que tengo que decir que que yo lo sabía la primera vez que yo los vi fue en youtube hace bastantes años que trataron de probar suerte ahí con el tema de los no te declaro no tenían niño todavía no han tenido pero quiere decir no tienen más vale es el primero entonces ellos hacían bromas y a raíz bueno pues ahora por lo visto en instagram pues tiene más como tiene como más gracia o más suerte o algo y ahora ya pues con el embarazo pues ya estaría pues ya estaría claro lo tienen que pensar que lo que tienen que pensar esta gente es que los famosos o los intuenses o llámalo como quieras son ellos y no tienen por qué hacérselo pagar al niño también haciéndolo famoso es que ellos dicen bueno es que forma parte de mi vida y mis hijos formando parte de la mía pero como dice la vecina pero es que mi hijo forma parte de mi vida pero no me lo llevo al trabajo pero escuchamos la cosa que estás tratando a trabajar está tratando a tu hijo como si fuese un complemento de tu vida y como si fuese unos zapatos un bolso es tu luís vi correcto tu hijo es tu luís vi y tengo por qué enseñarles no forma parte de tu vida pero tiene una vida independiente tiene una vida es un ser individual depende de vosotros porque son tan pequeños ahora obviamente es un bebé no pero los niños dependen de nosotros y la elección que nosotros tenemos para ellos no puede ser estar con constantemente haciendo montajes de vídeo fotos etcétera etcétera para aquí que mi pregunta es para qué o sea entiéndeme lo que te quiero decir todos sabemos para que sí sí todos sabemos para que porque no sabemos que cada vez que hago así me veo el donut estaré quedando calvo definitivamente que no me querrás siempre aunque sea como también te gustan los calvos salgo ganando el tema es quiero decir que tu decisión no puede o sea todos sabemos para qué lo hacen pero mi pregunta es qué necesidad primero porque una cosa que tú tengas tu instagram y tu facebook que son cosas muy diferentes que volvemos a lo que siempre lo hemos hablado un montón de veces de personas que no buscan nada no buscan nada está mal está feo pero cuando cuelga la foto de sus hijos hoy en el parque sabes hoy saliendo del colegio hoy en un cumpleaños que está mal pero sí que es verdad que se nota simplemente por colgar una foto de sus hijos porque por el motivo que sea pero tú cuando ya vas con esa intención de decir ahora voy a coger a mi hijo lo voy a meter en las redes sociales lo voy a hacer fotos todos los días lo voy a hacer que pose o voy a grabar vídeos con él etcétera 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 eso es con una intención y es muy chunga yo creo que es un poco de todo ahora lo digo en serio yo creo que es un poco de todo yo creo que es que no es en sí solo únicamente en plan para ganar dinero con ellos entienden lo que te quiero decir yo creo que es como que como una exigencia social hacia la que algunos influencers yo he visto y influencers tío que no tienen nada que ver con el tema de los niños y que se han quedado embarazadas y han convertido sus canales en un canal de maternidad y para que ya me explica por qué si automáticamente las marcas se enteran y te empiezan a ofrecer cosas y te empiezan por pasta exacto pero yo yo creo que es un poco de todo es un poco por dinero sal lo saben lo saben algo claro que lo saben no son tontos vamos a ver saben que de repente les contactan las marcas y y que los niños pues tiran y ellos saben que eso da dinero y que les da un empujón a sus redes claro vale pero también hay parte de es que si no lo enseño sabes es como declaros que tengo que enseñar no es que es que como voy a tener un hijo y no lo voy a enseñar lo que es ellos porque ellos consideran que es ocultarlo esconderlo y eso lo han dicho muchas veces porque tengo que esconder a mi hijo no lo estás escondiendo esconderlo significa no sacarlo a la calle o sacarlo a la calle con un el hecho de no querer que tus hijos no salgan en las redes sociales no es esconderlos simplemente es no exhibirlos no exhibirlos que es muy diferente a que tú no quieras salir con tus hijos a la calle tu vida normal diaria necesaria para tu hijo la haces pero es que volvemos a lo mismo la exhibir a los niños en las redes sociales no es necesario y aparte puede ser peligroso y ya quítale el peligro aunque fuera una maravilla aunque no hubiesen pedos aunque todo fuera maravilloso un mundo idílico cojonudo es el derecho de cada persona decidir sobre su privacidad es que a veces también el tema de los peligros me toca un poco el chirri tío o sea y si no hubieran peligros que anchas castilla el tema es el que tengo es que porque porque lo voy a esconder si es que no se trata de eso mira esto es muy fácil tú eres una persona anónima perdona quien ha sido espérate que me ha dicho dice no te pongas tan serio que si yo sé que estás contento porque han echado a comandes la isla de las tentaciones yo creo que hay que diferenciar lo que hemos dicho muchas veces lo que se expone lo que sobreponer quieres una persona conocida y sacas a tu hijo en fotografía porque está muy guapo tu hija fantástico sí que nadie dice nada no deberían de estar pero bueno joder ostras es que yo estaba muy guapa mi hija y mano para un mundo ideal en el que es poner 24 horas ahí te voy a llevar a ver si me dejas claro si tú hablas si yo intento aguantar la risa cuando veo en el de esto me pongo a hablar yo y todos son jajaja mira también es que me parto la culpa ante ella imaginando que llamo a la vecina cuando yo está hablando cuidado una cosa imagina que llamo a la vecina le digo que aparezca y a lo mejor sabes tu bloqueada de golpe bueno el tema es lo hemos dicho muchas veces una cosa es sacar a tus hijos en internet otra cosa sobre exponerlo y sobre todo muy importante utilizarlos para ganar pasta eso es en escala no de richter no si tú sacas a tu hijo de vez en cuando bueno pues es un terremotillo que no pasa nada es peligroso porque es peligroso sí pero no pasa nada cuando ya lo saca muy a menudo cuidado que las cosas se empiece a poner seria y cuando ya encima los utilizas para ganar o bien seguidores que eso lleva marcas patrocinios y pasta y lo estás utilizando con ese fin ya me parece bastante chungo de acuerdo pero claro hay una cosa que es muy fácil tú eres la influencer gente famosa creo que deberías de proteger a tu hijo si tú eres una persona anónima en la cual tú cada día cuelgas entre comillas inocentemente entendemos que una persona esto ahora se está llevando más vale pero hace años la gente colgaba la foto de sus hijos constantemente si un día por el motivo que fuera llegan a ser famosas o conocidas o porque tienen un canal de maquillaje de cocina de vestiment de tal y llegan a tener mucho éxito deberías de tener entre comillas o tendrás si tienes dos dedos de frente mucho cuidado qué es lo que publicas por tus hijos verdad que tú tienes cuidado con lo que publicas de ti y qué es lo que pueden publicar de ti o estar pues porque no intentas hacer lo mismo con tu hijo y alejado de todo esto digo yo porque la mayoría es que lo fuerte es que a mí lo que me explota en la cabeza es que la mayoría de estas influencers perdonadme si digo estas es que la mayoría de veces son ellas la mayoría no sabéis que no también hay instapapis lo cierto es que son más en este caso son los dos es la pareja no pero bueno la mayoría de influencers en general tienen mucho cuidado y enseñan lo que quieren de ellos y de ellas como lo enseñan claro ya tienen un tienen un ojo clínico para no mostrar más de la cuenta pero ni siquiera partes de su cuerpo que puedan ser criticables siempre tienen que estar la mayoría de veces perfectas aunque estén levantadas por la mañana ya intentan ponerse no lavarse la cara a lo mejor un poquito de base o una cremita para que no se vean que están recién levantadas con un moño casual no se ponen el pijama cualquiera es decir no salen de cualquier manera no tienen mucho cuidado de sus cosas tienen mucho cuidado de lo que hablan como lo dicen como lo hablan es decir tienen en cierto modo eso de porque enseñen el día a día no quiere decir que enseñen su vida enseñan lo que ellos quieren que vea que tú veas sin embargo no tienen ningún tipo de pudor a la hora de hablar de dos problemas de sus hijos de sus hijas como dice mary y al niño le sacan cagando correcto o sea de cual cual manera lo sacan de cualquier manera que es verdad que hace gracia lo mejor ver a tu hijo es lleno de mocos pero si lo hago yo lo cuelgo en mis facebook está mal porque está muy mal pero lo van a ver mis 100 amigos me entiendes o sea no van a ver mis 100 amigos que la mayoría de gente no conoce o tuvo un vuestro facebook un vuestro instagram que son 50 o 100 sabes que son vuestros amigos que conocen y tal y tú puedes decir hostia qué gracioso pero cuando ya estamos a niveles ya tan grandes tienes que tener mucho cuidado con lo que con lo que cuelgas porque ellos se miden cada centímetro de los y juegan cada píxel como son dice que os parece esa manta de masterchef expone a su hijo roscón para mi gusto demasiado al igual que santiago segura totalmente totalmente en la manta o sí hombre porque es que además que mal queda eso de le hiciste un poquito de homofobia así la mujer y si santiago segura también encuentro que pone muchísimo a la cría porque lo que decimos tú pues tú puedes tener una hija que sea actriz o cantante o lo que sea pero no tiene por qué porque es poner su vida privada no tiene por qué estar expuesta a trabajo sabéis hace su trabajo ya está ella va actúa se va al cole con su contrato con sus cosas con sus historias con sus horas de grabación por ley tal que muchas veces hay gente que se confunda que se confunde y muchos de las gente que se siente ofendida ya sea porque ya hablamos interpelamos directamente con ellos o con ellas con ellos o con ellas o porque han escuchado porque han visto vídeos que hemos criticado con criticado entre comillas pero bueno hemos hablado comentado comentado actos de los influencers la mayoría de veces lo que se ha pedido siempre de hecho en cada vídeo que cuelga medianoche lo pone abajo es sobre todo que es lo que se pide es una regularización de esos trabajos infantiles que hacen lo hemos dicho muchas veces los niños no deberían de estar en las redes pero ya que es algo que entre comillas es como aquel que dice inevitable como mínimo que si van a trabajar porque cuando un niño pequeño o un adolescente pues sale con una pieza de ropa con un pañal con un poquito con una comida eso no es hora de comer una foto y la publicito y hay fotos y fotos y fotos y fotos hasta que sale la foto perfecta decir es un punto de trabajo donde lo que se pide muchas veces desde este humilde este nuestro humilde canal es una sobre todo una regularización que si tienen que trabajar los niños porque sonidos anuncios en la televisión salen niños de anuncios no si alguien se queja no porque porque está regulado pues en internet lo mismo porque ya no se puede hoy en día una explotación como hicieron con macaulay culkin con marisol con los parchistas no sería posible porque antes las leyes que regulaban el trabajo infantil porque lo es pues no quedan prácticamente no existían entonces claro por eso lo hicieron para que no hubiesen más marisoles y más joselitos entonces que habrán niños toda la vida niños actores actrices de todo no se trata de que sea algo como puntual tal no película 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 y canciones y no sé qué y actuaciones y ahora tal programa y ahora lo otro y ahora lo otro me gustaría saber cuántas películas y cuántos discos sacó marisol en su época muy bueno brutal cuántos y por si se fue hasta de gira japón y sacó un disco en japonés una burrada o sea es que fue es que era exagerado ya no las películas la cantidad de películas la cantidad de programas a los que tenía que ir la cantidad de o sea porque luego también tienes que ensayar constantemente y la nueva exacto por ejemplo creo que fue creo que fue lucha una vez lo comentamos luís miguel carlos miguel fue un fenómeno latinoamérica no se sientó a latinoamérica en general o en su país en particular pero fue un fenómeno de niño le preguntaban que se iba de gira dice sí y en épocas de colegio o algo así no le preguntan si dice y entonces dice todo un proceso particular claro los padres van ayer supongo que sean los padres vale vale el chaval vale está mal decirlo no puede sacar de pobres sí está mal decirlo pero oye pueden pensar los tapos el chaval por lo que decimos tiene un don chaval tiene un don canta bien gusta vende discos le piden para conciertos le piden para giras pero si tú quieres hacer esto oye se valora y tal pero tú a estudiar todos los días claro es que hasta hasta los los de partidos de parchís se habéis visto el documental yo lo recomiendo mucho los de parches todavía no estaba regulado el tema cuando parte ni mucho menos y faltaron muchísimo a clase hasta que les pusieron un profesor particular que fue porque una de las madres que al final acabó sacando a su hijo y lo tuvieron que sustituir por otro sí esa madre cuando llegó allí porque además los niños estaban dejados de la mano de dios o sea y los padres no iban a visitar iban de gira y se iban por ahí y apenas y sólo se preocupaban de que la transferencia iba a que chute tampoco mucho dinero por encima porque encima les les abafas madre mía y ya te digo sea hasta que una de las madres fue y lo dice tino de parchís dice hizo lo que tendrían que haber hecho los demás padres o sea a nosotros dice en su momento no nos fastidió porque nosotros en nuestra vida de niños queríamos tú quieres ir al cole pues no yo quiero salir al balcón y tirar eso eso ellos en su mentalidad divertido tirar una silla por el balcón sabes que pueden matar a alguien es igual eso era campicha o sea ellos estaban ahí pues dejado de la mano de dios y sin ir al cole ni nada pasaban largas temporadas sin ir al colegio claro luego se daban cuenta de que sólo sociabilizaban entre ellos porque a la hora cuando llegaban al colegio pues habían perdido tal excursión tal actividad tal no sé qué y no habían socializado con el resto de los de los críos no hasta que al final pensaron bueno quizá que le pongamos un profesor privado es que es muy fuerte esto es muy fuerte al final dice del documentario partir me quedé con lo que contó uno de ellos el padre lo amenazó con echarlo de casa y el crío latino fue tino que dice pues porque tino claro tino pues hacía lo que le salía de las narices y cuando llegaba a casa quería comportarse igual que cuando estaba de gira el niño se tomaba su cubata se fumaba su cigarro quería salir entrar y el padre le dijo un techo de casa y tiro dijo sí a ver cómo porque esta casa la he pagado yo es que es que es verdad es que es verdad y al final estos niños influencers le están pagando la casa no la casa al coche y la vidorra que tienen estos instapapis tío porque antes de tener a esos niños lo intentaron por todos los medios y ni en sus mejores sueños llegaban a cobrar la pasta que cobran ahora es así el idarte tenía un canal de bromas y bueno tenía bueno pues tenía su audiencia pero que ahora sea multimillonario es gracias a las ratitas es gracias a las ratitas les les pegó pelotazo un vídeo ya está y esas niñas están y venga y un canal y otro y tal y no sé qué y tal y encima de esa actuación sabes que es como actúan no y hacen como que representan un papel es muy heavy y